No te hagas esquemas de las cosas y déjale al Señor que haga sus esquemas. Porque muchas veces nos empeñamos en hacer esquemas humanos y que no, que no, que el Señor tiene sus esquemas divinos que son muchísimo mejores. Y bueno, te quiero contar que alguna persona, que nada, el Señor le había pedido una cosa muy concreta y entonces esa persona pensaba, claro, porque esto es así, el Señor me ha pedido esto, y como me ha pedido esto, pues entonces fuera esto, esto y esto, y ahora hago esto. Pero no, entonces de repente el Señor, a la vez de que le pedía eso, le estaba poniendo cosas en su camino que no tenían nada que ver. Y entonces esta persona estaba súper descolocada, en plan, pero a ver, ¿cómo ahora me piden que yo haga esto si el Señor me está pidiendo esto? Pero es que el Señor no es O-O, el Señor es I-I. Entonces, eso, que muchas veces lo queremos meter en nuestros esquemas de, claro, como esto es así, pues ya está, esto tiene que ser así y así. Y no, es que el Señor no entiende de tus esquemas. Así que muchas veces el Señor te va a descolocar, muchas veces el Señor te va a estar pidiendo una cosa, pero eso no quiere decir que a lo mejor te esté quitando de hacer otra cosa que tú te pienses. Que no, que el Señor te puede sorprender que él es Dios y él puede hacer lo que le dé la gana. Así que no le encasilles, no cuadricules a Dios en tus esquemas porque Él se sale de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!